Muy buenas y bienvenidos al Rincón de China, soy Raúl y os traigo hoy una nueva review, un nuevo smartphone, este nuevo Elephone S2 que ha salido hace nada al mercado asiático. Contamos con una pantalla de 5 pulgadas, una pantalla con resolución HD y un diseño, me veis aquí, súper súper slim, muy estrechito y muy ligero, da solo 129 gramos. Además la parte posterior y frontal es de cristal y también la parte trasera depende de cómo le dé la luz, cómo incida la luz en ella. Ese efecto diamante, se nos iluminan los diamantes de aquí en la parte trasera y nos da un toque muy premium y muy bonito. Vamos a ver la review completa del nuevo Elephone S2 y a ver qué os parece este nuevo terminal. ¡Vamos a ello! Empezamos con la review del nuevo Elephone S2, este smartphone me ha llegado por Pandawill.com, abajo luego os dejo el link y un pequeño descuento por si queréis comprar este nuevo terminal que es súper súper ligero y muy bonito. Veamos aquí que la caja siempre bien presentada por parte de Elephone tipo cajón, vamos a proceder al unbox, aquí nos aparece el terminal, dejaremos esto por aquí. Lo tenemos aquí disponible en color negro, también lo tenemos en color blanco, nos trae más la caja, los manuales y guía rápida en español por parte de Pandawill. La guía también en inglés. Esto será el cable USB y nuestro cargador, nuestro conector europeo, si puedo sacar totalmente en europeo para poder cargar nuestro terminal. Y aquí está este terminal, súper ligero, súper bonito, veis aquí este grosor, 6,8 milímetros nada más, acabado en aluminio en la parte lateral y tiene un doble cristal tanto en la parte frontal como en la posterior, que en la posterior también es así como efecto diamante, ya veis ahí, depende de cómo le tiene luz. Es muy muy bonito y, como he dicho antes, toda esta parte trasera es una única parte de cristal, que también se dejan un poquito las huellas, pero bueno, es súper súper bonito y elegante, como veis aquí, depende de cómo le dé la luz, se iluminan esos diamantes que lleva este cristal. En la parte frontal nos encontramos el botón de Home, Menú y de retroceso, que no se retroiluminan, la cámara frontal de 2 megapíxeles, los sensores de movimiento y el LED de notificaciones. En la parte lateral derecha nos encontramos el botón de subir y bajar el volumen y el botón de encendido. En la parte superior, el micrófono de aceleración de sonido y el jack para nuestros auriculares. Y en la parte lateral izquierda, el pequeño slot para 2 nano SIM y también una microSD de hasta 64 GB. En la parte inferior, el puerto USB y el micrófono para poder hablar. En la parte lateral nos encontramos el logotipo de Elephone, el acabado en cristal que he dicho antes con ese tipo de diamante, el pequeño altavoz de la parte inferior, la cámara de 13 megapíxeles con una apertura de 2.2 y el flash de LED. En cuanto a dimensiones se refiere, el Elephone S2 tiene 143 milímetros de alto, 70 de ancho y tan solo un grosor de 6,8 milímetros en un peso de 129 gramos. Es un peso súper ligero para este terminal con la batería de 2100 miliamperios. En cuanto a prestaciones se refiere, el nuevo Elephone S2 tiene una pantalla de 5 pulgadas, una pantalla IPS HD con resolución 1280 x 720 para la pantalla curva de 2.5 que he mencionado anteriormente. 294 píxeles por pulgada, un procesador Mediatek LMDK6735 de 4 núcleos funcionando a 1,6 GHz. Tenemos la GPU Mali, la T720 que es una nueva GPU que funciona bastante bien. Tenemos la cámara principal de 13 megapíxeles con apertura focal de 2.2 de sensor CMOS, una secundaria de 2 megapíxeles. Tenemos 2 GB de RAM, 16 GB de ROM ampliables por microSD hasta 64 GB. El sistema operativo es Android 5.1 de Lollipop, o sea que está versionado a la última actualización de Android. También contamos con Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, conectividad OTG, radio FM, dos nanos, una nano SIM y una micro SIM y funciones de Miracash. También contiene multilinguaje, la Play Store preinstalada y una batería de 2100 miliamperios. Como no, contamos con las bandas 3G, UWFMA, 900 y 2100 y las bandas 4G LT, 850, 1800, 2100 y 2600. Pues ya veis aquí este Elephone S2 que es muy bonito, una muy buena presentación, muy buenos materiales y acabados. Parece un sándwich, ya veis aquí la parte cristal trasera y la parte cristal frontal, junto con el chasis de aluminio bien cromado. Es precioso, ya veis aquí, y uno de los diseños más ligeros que he tenido yo aquí en el canal. Tan solo 129 damos con esta batería de 2100 miliamperios, que se coge muy bien, se adapta muy bien. Y además con esta pantalla curva es más fácil de coger y de sentir este móvil cuando estamos trasteándolo con él. Como veis aquí, solo tiene una pequeña capa de personalización del fabricante, de Elephone, que son simplemente los iconos. Tenemos todo como típico, como de Android puro y no tenemos ninguna aplicación preinstalada china. O sea que vamos a mejorar también la fluidez en ese aspecto y funcionando mejor todos los aspectos del terminal. Podemos añadir widget, como vemos, estamos acostumbrados ya con estos terminales, funciona todo de maravilla, súper fluido con estos dos guías de RAM. Y este de cuatro núcleos, son unas fotos que he hecho yo para probar, que ahora veréis posteriormente. Y ya veis que funciona muy, muy rápido y fluido. Tenemos la barra de notificaciones aquí en la parte superior, para equilibrar el brillo, activar el Wi-Fi, la linterna, la tenemos aquí, y todos los parámetros diferentes. Podemos acceder a los ajustes y nos encontramos el Wi-Fi, el Bluetooth, la pantalla, el sonido, el almacenamiento interno. Ya tenemos 12,17 GB totales de los 16 GB que monta este Elephone S2. También tenemos, aquí tenemos la versión de Android, que es la 5.1 de Lollipop. En cuanto a las aplicaciones que lleva de serie, el Elephone S2, nos encontramos los ajustes de tema por si queremos cambiar el tema y los iconos del terminal. Podemos bajarnos incluso a algún tema diferente. El calendario, que también es típico día de Google. Tenemos también por aquí el SmartWake, como no, para bloquear el smartphone con doble pulsación. O simplemente dibujando la inicial que queramos, pues nos va a llevar a la aplicación que tengamos preestablecida, en este caso, la marcación rápida. Es un móvil súper ligero, bonito, equilibrado y un precio rompedor. Este móvil que acaba de salir al mercado de esta marca que ya conocemos todos, que es Elephone, pero está mejorando los diseños. Era una cosa que se le achacaba mucho a Elephone, que hacían unos diseños que gustaban poco, la verdad. Y está consiguiendo terminales tan bonitos y tan elegantes y tan potentes como este Elephone S2. Pues paso a mostraros alguna imagen para ver esta pantalla con tecnología IPS, que vamos a poder ver bien de todos los ángulos, hasta 178 grados. Estas imágenes, veamos aquí, conseguimos unos colores intensos y muy buena calidad de pantalla. La respuesta ráctil es impresionante, muy fluida entre imágenes, no tiene nada de lag al pasar imágenes y demás. Veamos aquí la calidad de detalles, los colores, el brillo también es muy bueno, yo lo tengo simplemente a la mitad. Y veamos aquí que se ve bastante bien. También conseguimos una gran pantalla de 5 pulgadas, una pantalla IPS con resolución HD de 1180 x 720, con 297 píxeles por pulgada. Vamos a ver algún vídeo en esta pantalla de 5 pulgadas. El sonido lo tengo al máximo. Ahora lo tengo al máximo. Para que oigáis bien este nuevo terminal. Lo único malo, para dejarlo apoyado, tapamos el altavoz y le damos potencia de sonido. Y el sonido queda un poquito bajo respecto a otros terminales, pero se oye muy claro y muy limpio. Vamos a ver aquí la pantalla. Se ve de maravilla. Aunque se quedan marcadas, como veis ahí un poco, las huellas. La parte de cristal, aunque ya hay un protector de pantalla. 20.044 puntos es la puntuación que me ha dado a mí en Antuntu para este 4 núcleos de comprocesadores de 64 bits y sus dos guías de RAM. Yo por internet lo he visto un poquito más alto, a 28.000 puntos, que he rastreado yo online la puntuación de Antuntu del S2. Y la verdad que lo he visto más altas, pero esta es la que me ha dado a mí personalmente. También el GPS funciona muy bien, como no, con estos procesadores de 64 bits nuevos que están saliendo al mercado. Pues la navegación GPS funciona muy bien por si queremos usar el Endomondo o nuestra aplicación de Night Running para correr, hacer nuestra actividad deportiva al aire libre. Y que nos recorra, nos recoja mejor dicho, todos los kilómetros que hemos hecho, cualquier navegación por Google Maps, cualquier cosa así de ese tipo. Pues con el GPS nos va a funcionar de forma fluida y nos va a estar muy rápido con los satélites de Europa. Probamos un poco la jugabilidad con este Sonic Jump. A ver qué tal los colores, la respuesta táctil y el estiloscopio, el sensor de movimiento. Veamos aquí que funciona muy bien. Unos colores bastante intensos, llamativos. La verdad que es una calidad de pantalla bastante buena. Con esta resolución HD simplemente, pues conseguimos una pantalla muy interesante. Además de un terminal super listero para jugar en nuestro juego preferido, sin que se nos haga fijado en la mano cuando estemos jugando a ello. Seguimos probando juegos con el SET de Racing 2. Este juego de coches se requiere bastante para poder moverlo. Un juego gráficamente muy conseguido. Este iPhone F2 va a mover sin problema alguno. Y deciros que el altavoz está muy bien colocado en la parte trasera, ya que en ningún momento lo tapamos con el dedo. Cosa que no suele pasar con otros terminales. Que nosotros cogiendo de esta forma tapamos el altavoz y también el sonido, lógicamente. Pues está muy bien puesto. Además de conseguir, ya veis aquí, prácticamente un muy buen adaptado gráfico. Pasamos a probar la navegación. Tenemos ya preinstalado el Google Chrome, como ves aquí. Es una cosa que me ha gustado. Está hecho un móvil bastante europeo este nuevo iPhone S2. Vamos a irnos a la página del país. Últimamente siempre me voy a esa página porque tiene mucho contenido y cuesta a veces cargar las imágenes y el contenido. Por eso me voy a esta página para poder visualizarlo y poder ver qué tal funciona la navegación con este smartphone. Si no me lleva a la publicidad, que siempre estoy alto de la publicidad. Aquí ya tenemos todo el contenido que lo he cargado muy rápido, con todo el contenido fotográfico, las imágenes. Tarda un poquito en cargar alguna imagen, pero ya lo ha cargado del todo. El giroscopio funciona muy bien. Todo el sensor de movimientos fantásticamente funciona. Una fluidez, pues como estamos acostumbrados ya a ver, en los móviles de gama media-media-alta, como es este caso. Vamos a conseguir una gran experiencia a la hora de navegar por nuestras páginas preferidas y poder visualizar todas nuestras noticias que más nos interesen en nuestro día a día con este terminal. Pasamos a probar la cámara de 13 megapíxeles, a ver qué tal funciona. En la parte superior nos encontramos los modos de escena. Panorámico, modo automático, modo normal. Esto es por si queremos hacer alguna fotografía con este gesto. El HDR, el flash de LED, la cámara frontal, los ajustes de cámara y de vídeo, que estamos ya acostumbrados, por si queremos poner pantalla completa, la edición de rostro, cambiar los megapíxeles y la calidad de vídeo. Vamos a hacer una pequeña foto aquí para que veamos un poco la calidad de la cámara de 13 megapíxeles. Con condiciones de mucha luz, pues hacemos unas fotos muy buenas, con mucho detalle, colores bastante reales y naturales. Ya veis aquí, no tanto así en la noche, con el flash, que es bastante pobre, es poco intenso, pero con luz, pues hacemos muy buenas fotos. Tampoco la calidad de vídeo es que sea la mejor, ahora la veréis, pero hace unos vídeos decentes. Entonces, esta cámara de 13 megapíxeles lo que mejor hace son fotos con mucha luz, a la luz del día, que ya veis aquí que conseguimos muy buen nivel de detalle. Vamos a probar el apartado fotográfico y de vídeo, y a ver qué os parece esta cámara de este nuevo terminal del Elephone S2. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero vamos a la cámara del Elephone S2, esta cámara de 13 megapíxeles, máxima resolución, nuestra apertura de 2.2. No es que sea la mejor cámara en modo grabación, pero conseguimos unos vídeos más que decentes para nuestra cámara del Elephone S2. En condiciones de fotografía, como ya habéis visto, con luz natural, se ve muy bien, aunque la calidad del vídeo es algo inferior, como estáis observando, aunque se ve bastante bien. No se puede comparar con otros dispositivos, con una cámara, por ejemplo, de consensor Sony. Pues hasta aquí ha llegado la review de este Elephone S2, un terminal que ha salido hace nada al mercado, y si hubiera que decir los puntos positivos y negativos del terminal, serían los puntos positivos esta pantalla, esta pantalla curva de 2.5, se adapta muy bien a la mano, y da mucho gusto cogerlo y trastear con él. Además, poseemos cristal tanto en la parte tercera como en la frontal, y en la parte tercera, depende de cómo incida la luz, pues se nos iluminan los diamantes, ese efecto diamante muy bonito a la parte elegante. También que es un diseño súper ligero, súper estrecho, tan solo 6,8 milímetros, además de un peso de 129 gramos. Uno de los terminales más ligeros, con 5 pulgadas, que he probado aquí en el canal, la verdad que es muy, muy, muy ligero. Luego tenemos la fluidez, pese a la pequeña capa de personalización del fabricante de Elephone, va muy fluido, no tenemos nada de aplicaciones chin spray instaladas, lo que me recuerda mucho a terminales que salen en Europa, o sea que es un modelo que se ha adaptado muy bien a Europa, este nuevo Elephone S2. También tenemos conectividad 4G LTE, Miracast, para compartir nuestra pantalla con la televisión, si tenemos esa funcionalidad, o con cualquier otro dispositivo compatible con este tipo de tecnología. Además, también la batería, como estáis viendo por aquí, una pequeña captura de pantalla, me ha durado sin problemas alguno hasta el día entero. Pese a ser una batería de 2100 miliamperios, la verdad que es muy eficiente y se adapta muy bien a este terminal, dando un rendimiento más que aceptable para el Elephone S2. Y también, por último, el precio, unos 160 dólares, unos 135 euros al cambio, un precio que se adapta muy bien a todos los bolsillos. Y en cuanto a los puntos negativos del terminal, que tiene poquitos, me ha gustado mucho encontrar un punto negativo, es un terminal que de verdad me gusta muchísimo por diseño, por características y en definitiva por acabados, es un diseño muy bonito y elegante, como he dicho anteriormente. Pero los puntos negativos serían que es un cuerpo unibody, no podemos extraer lógicamente la batería, tampoco tenemos los botones físicos retroiluminados, simplemente están coloreados en ese color y ahí se quedan simplemente, que tampoco es un apartado importante, pero bueno, lo destaco ahí. Y por último, la cámara. Ya habéis visto que estas fotografías con condiciones de luz natural, pues hace muy buenas fotos, la verdad, pero cuando tenemos que usar el flash en baja luminosidad, la calidad de imagen empeora y la calidad de vídeo tampoco es que sea muy ya, es una calidad más o menos regular, como ya habéis visto aquí en el canal. Simplemente recordaros que hay que comprarlo en la página de pandawill.com, abajo tenéis los links por si queréis comprarlo, además de un pequeño descuento para comprar el S2. Os recuerdo que podéis seguir la página oficial de facebook.com barra el rincón de China, la cuenta oficial de Twitter, y os veo aquí en el rincón de China, a todos, en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!